Inicia la Copa Confederaciones, Portugal se enfrentará a México y en el Mañana Multimedios apoyamos a nuestra selección. El conductor de un taxi se dio a la fuga luego de chocar por alcance con otra unidad, dejando como saldo dos mujeres lesionadas. Hechos sucedidos la tarde del miércoles en la avenida Ejército Mexicano en la colonia Teipsen de Ciudad Valles. El accidente, de acuerdo al reporte de las autoridades, sucedió alrededor de las 5 y 20 de la tarde. Las afectadas se identificaron como Karina Guzmán, de 29 años de edad, y María Alejandrina, de 54 años, quienes viajaban en un auto Nissan Sentra color rojo. El presunto causante del choque, de acuerdo a la versión de las afectadas, fue un carro de alquiler número 727, cuyo operador emprendió la huida tras el impacto e inclusive estuvo a punto de arrollar a las ocupantes del carro particular cuando trataban de evitar que escapara. Con imágenes de Rolando Pérez, información de Teodoro Bautista, el Mañana Multimedios. ¡Gracias! ¡Gracias!